A través del vaso vamos a enviarle eso integrado para todos ustedes, se lo complacen Quisiera morir me di una buena pena Porque eso de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa morir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver mejor y que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida, recordando besos con la melacita A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo Dime cantinero tu sabes de pena, a los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver mejor y que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida, recordando besos con la melacita A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo Ahí está, a través del vaso, ahí estamos complaciendo, ahí lo estamos bailando por supuesto